¿Cuándo, probando? A ver, ¿habla, Camo? Hola, 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 hola. ¿Qué onda, corazones? ¿Cómo están? Bienvenidas a un video más de VitraBler. Yo soy Luz Carreiro. Y nosotros somos Plan B Viajero. Y estamos en... Perú. Oigan, estamos recorriendo este hermoso país por segunda vez cada uno de nosotros. Y este va a ser el primer video, el cual será un recorrido de los imperdibles por Lima. Acompáñenos. Ey, antes de continuar, no olvides irle a dar la campanita, suscribirte y darle un like al canal. Recuerda que eso ayuda un montón. Ahora sí, continuemos. Corazones, para este viaje venimos de la mano con Viva Cusco Perú, quienes nos van a estar ayudando con los recorridos que estaremos haciendo durante Lima y Cusco. Así que los pueden checar en sus redes sociales, por si ustedes planean hacerse una visitadita por aquí, ya sepan con quién. Oigan, y aquí les quiero presentar nuestro guía de Lima. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, vamos a conocer los imperdibles de Lima. Eso. De todas maneras, tienen que ir a estos lugares. Excelente. Vamos a hacer unas degustaciones de pisco, pisco sour, pisco en diferentes sabores y el mismo pisco puro. ¿Pero qué es el pisco? El pisco es un estilado de uva. Ok. ¿Es bebida alcohólica? Sí, es una de las mejores que nosotros tenemos aquí en la zona. Él produce en el Sur del Perú, en Ica, exactamente. Exactamente, exactamente en Ica y ustedes lo van a poder gustar en este momento. Sí, un maracuyá para los chicos. Muchas gracias. Saludcita. Saludcita. Saludcita, tú también, Diego. Es con pisco, un sabor, un sabor, un sabor. A ver, ¿prueba así? Ah, déjame, déjame. ¿Está bueno? Ah, está bello. O sea, es como un daiquiri, parece. Todo es en base a maracuyá. Se siente más fuerte el de maracuyá. Aquí vamos a probar diferentes tragos en base a pisco. Ya son las 4, son las 5 de la tarde en algún lado del mundo, chicas. Entonces, esto se vale, ¿eh? Probar pisco. Este es hecho con maíz morado. A ver, ¿qué tal? Saludcita. Este tiene miel, así que los chicos no lo pueden... Me gusta más este. Tiene un sabor suave. Está más rico, está más suavecito. Tiene notas de madera. Fun fact, aquí en Perú, al maíz o al elote le llaman choclo. Sí. Ese es el pisco puro. Vale, de una, chicos. Saludcita. Saludcita. Eso, por Perú. Perú. Sí. Ahí, cabrón, la cara, la cara. Gaby, se le limpiaron todos los malos pensamientos ahorita. Es la de la catacompa que te manda. ¿Cuánto tiene de alcohol esto? En promedio un pisco tiene entre 46 y 48% de alcohol. Depende de si cuenta. Qué mal. De aquí sale debateando. Esta es la tercera prueba, chicas. Es la tercera prueba. ¿Qué les podemos decir? Los peruanos saben divertirse. Es una fruta típica de la zona que tiene una textura muy diferente a una fruta normal. Con esto se pueden preparar muchos cocteles, tortas y demás especies. Es riquísimo. ¿Es como entre un mango, más o menos? No. Con un mamell. ¿Cómo qué? Con la textura de un mamell, más o menos. Algunos datos generales que les puedo dar. En estos momentos estamos caminando por el Centro Histórico. Este se encuentra aproximadamente unos 20 minutos de lo que es el distrito de Miraflores, que es el distrito más turístico. Entonces, si tú vienes a Lima, lo más recomendable es que te quedes en Miraflores. Está al lado de la playita. Es donde se encuentra el Parque Kennedy. Es una zona mucho más moderna. Y realmente no están tan lejos de lo que es el Centro Histórico, que como cualquier otro, pues obviamente tenemos construcciones más viejas, hay más historia, hay más callecitas chiquitas. Ahorita vamos a caminar a una que está llena de comida callejera peruana para ver qué podamos probar allí. Para llegar a Lima, tomamos un vuelo desde la Ciudad de México, que tomó aproximadamente unas 5 horas. Volamos a las 10 de la noche, llegamos aquí como a las 5, 6 más o menos de la mañana. Para que lo sepan, aquí el cambio de moneda, que se llama sol peruano, está en aproximadamente, al menos ahorita en este momento, que es junio del 2023. Un peso mexicano equivale a 5 soles peruanos. Entonces, todos los números, básicamente, todo lo que vean los costos, lo multiplican por 5 para que sepan cuánto es en pesos mexicanos. ¿Qué pasó a mí? ¿Todo eso? Ah, todo eso. ¿Qué hay que estar haciendo? Multiplicando. A veces. Es un poco complicado. Me voy a decir 15 fácil, pero ya te dicen 17. Sí, no, no. 5, 5 está bien. 5, 5 la cabeza hace. Muchas gracias por tu aportación, Gravi. Hemos llegado a la Plaza Mayor. Vean qué bonita que está. Aquí tenemos todo el zócalo. Vean las construcciones. Bueno, ahora estamos en la Alameda Chabuco Granda. Esto, cuando es un día feriado, está repleto. Y aquí, justo ahorita, hay una presentación donde están cantando y bailando música peruana. Bueno, y aquí, justo la gracia, son estos puestecitos donde van a poder encontrar como diferentes tipos de dulces típicos, como churros, arroz con leche, mazamora, etc. No nos pudimos resistir. Ahora vamos a probar unos picarones, que son como unas donas, básicamente, que están haciendo aquí. También son aptas para vegano. Y bueno, ahí le ponen mielcita, de maple, todo el show. Vean esta delicia azú, azú, está caliente. Que el secreto es lipear con un miel de chancaca. ¿Qué es un chancaca? ¿Qué es un chancaca? Es el azúcar de la caña de azúcar. Es totalmente dulce peruano apto para veganos. Es increíblemente rico. ¡Picarones! Tiene corazones, a mí que me comentan que algo local, local, o sea, típico de que si te quieres venir a sentir peruano aquí, un limeño, es que te vengas aquí a Pizza Palace, está aquí en esta misma esquina, donde está la Plaza Mayor, y lo único que te venden es una pizza y un refresco, pero hay gente haciendo fila. Y esto es un clásico de clásicos, señores. Si bien no va a ser una comida típica como tal peruana, es algo muy tradicional de hacer, sobre todo si vienes en bajo presupuesto, muy recomendable. Hablando de ubicación, miren, aquí mismo está el Yaqui Hostel, o sea, pleno, pleno, pleno centro. Acá hay una ruta europea de la cual se inspira más en Barcelona, entonces van a encontrar de repente estructuras como estas, que tú la ves y dices, me encuentro en Barcelona, hostia, tío. ¡Eh, eh, eso, todo, todo, sola, sola! ¡Eh, eh, eh, dale, camo, dale, camo! ¡Ahí va! ¡Eso, eso! Bueno, ahora hemos vuelto al barrio de Agualdistrito de Miraflores, que como les digo, es el más turístico, el más popular aquí de Lima. Estamos a un lado de la playa, vean qué bonito está este café, y bueno, vamos a dar una paseadita por aquí. Estamos oficialmente en el Parque del Amor, ¡ay, qué rico huele aquí! Y sí, mira, esto pareciera Puerto Vallarta, son como las sillas de Puerto Vallarta, muy estilo Gaudí también, muy de mosaico, y aquí hay, o sea, se dice Parque del Amor porque hay diferentes o varias esculturas representativas, a besos, a cosas del amor, vaya, todas estas frasecitas, muy romántico el asunto, como para venir sola, como yo. Solo, solín, solito. Se pasó de soledad. ¡Exactamente! ¡Sí, espera! Oigan, miren esto, por si no lo sabían, Lima es un lugar de surfistas, se pueden venir a surfear, es muy popular aquí por sus olas, aquí en Miraflores, bueno, más que nada toda la costa, entonces si ustedes son fans del surf, del agua, este es un muy buen punto, lo que sí es que el agua es fría, no es como el agua caribeña, ni calientita, ni nada por el estilo. Y como buen lugar del amor, para profesar el amor y todo eso, no podía faltar un área de candados, muy París, muy Francia, como saben, en muchos lugares ya del mundo está, esta hermosa tradición de venir a poner tu candadito del amor, colocar aquí tu nombre y bueno, hacer como que la amarre, ¿no? Aquí, Tati, adrimarse, bueno, pues es un candadito de la amistad, miren qué lindo, ellas ya se amarraron para siempre y aquí se puede apreciar, como estamos al lado del mar, la oxidación de muchos de estos. ¿Cuánto ha de pesar esta cosa, no? ¡Qué loco! ¿Dónde está su candadito? ¿Dónde está su candadito, chicos? El concepto del candado, porque es como cerrar. ¿No te quieres amarrar a camo para toda la vida? No, está como diciendo que es como el candado representa como la prisión. Claro, y un matrimonio no. Ok, un breve paréntesis en lo que continuamos con el recorrido. Yo les quiero contar un poquito porque la verdad es que tengo muchísima emoción de estar de regreso. ¡Chismecito! La primera y única vez que he estado en Lima antes fue en el 2016, cuando yo estaba haciendo este gran viaje por toda Latinoamérica con muy, muy bajo presupuesto, con la misión de escribir el libro del vuelo de una abeja. Entonces era el 2016, yo tendría 29 años, estaba viajando sola y cuando yo llego a Lima fue la primera, primera vez que tuve una reunión con seguidoras. Y es que esto fue que yo antes posteaba muchísimo todo mi viaje, toda mi aventura, la compartía en fanpage, páginas de viajeras, ya sea de mochileras, de viajeras en español o en inglés. Entonces ya había personas que seguían estas páginas que como que ya me ubicaban y para cuando yo entro a Perú, ya estaba en redes como Beatraveller, pero yo lo único que hacía era escribir en un blog que yo tenía y contaba como que mis historias en texto. Y cuando llego a Lima, les digo a las chicas que si alguien se quería reunir para conocernos y bueno, al final llegaron siete chicas, estuvimos pasando toda la tarde juntas, estuvimos por Migraflores, fuimos al parque de agua, fuimos a cenar pollito. Entonces estuvo bien a gusto, estuvo bien emocionante y en general pasaron como muchas cosas importantes y determinantes para lo que fue Beatraveller justo en este viaje. Porque después de Lima, donde tengo mi primera reunión con seguidoras, me voy a Huacachina, que es lo que verán en el siguiente video. Resulta que hago mi primer video viral, que en ese entonces tener 100 mil vistas de un día para otro, hace siete años, cuando no tenía ni siquiera 10 mil seguidores en Instagram, pues era bastante. Justo en el viaje llego a los 10 mil seguidores en Instagram, que volvemos a lo mismo antes, eso era bastante. Y para terminar el viaje en Titicaca, fue la primera vez que yo tuve una colaboración, un intercambio con una agencia de tours que me dieron el tour, el tour a cambio de que yo le hiciera la mención. Entonces creo que Perú para mí representa muchísimo porque fue como un... Creo que Beatraveller tiene futuro. Creo que esto puede funcionar. Y de ahí le di para adelante. Siete años después estamos de regreso aquí. Y bueno, hoy precisamente también tendremos un convivio con todas las chicas de Lima. Y estoy pues muy emocionada y muy agradecida. Hace cuatro años yo planeé venir aquí y compré mi vuelo. Ya tenía con unas amigas armado el itinerario. Iba a venir con Ari y Ode. Y iba a llegar en noviembre. En octubre me casé. En octubre me casé. Y como no sabía si podía o no salir de Estados Unidos, pues tuve que cancelar el viaje. Les dije, chicas, lo siento, creo que no las puedo acompañar. Y pues ya no vine a Perú y tenía muchísimas ganas de volver al país. No puedo creer que me haya tomado tanto tiempo, pero ya estamos aquí, chicas. Ya estamos aquí y ahora sí, acompáñenme a disfrutar. Babys, nos encontramos ya en el hotel. Es hora de descansar un ratito. Nos encontramos en el hotel Habitat, que se encuentra en Miraflores. Es un hotel como tipo ejecutivo. Ya saben, de esos que viene muchísimo para cuando tienes trabajo. Pero está muy, muy cómodo. Les voy a mostrar un poquito el recorrido primero del room tour. Aquí tenemos ya una cama deshecha porque muestra lo rico que descansé. Es una cama bastante grande, bastante cómoda. Tiene su aire acondicionador porque recordemos que en invierno, para aquí Lima, es de julio a, no sé, octubre. Es lo que para México sería verano. Y pues el verano para ellos es lo que para nosotros sería el invierno, que es diciembre, noviembre, negros, una cosa así. Entonces, ahorita que nos encontramos a principios de junio, estamos entrando al invierno, pero por un frente del, no sé, efecto niño, niña, lo que sea, hay muchísima humedad porque estamos a un lado de la playa. Entonces, hace bastante calorcito afuera, aunque las noches son frescas. Tómenlo a consideración para la hora de empacar. Ok. De este lado, un pequeño frigo bar, un escritorio, televisión. Tenemos nuestro closet, una caja fuerte y, bueno, pues el baño que está bastante amplio también. Allá tengo yo mi tiradero de maquillaje, cremitas y accesorios. Y les voy a mostrar un poquito cómo es el área de recepción y restaurancito para comer los desayunos. Ok, nos encontramos en la esquina de la avenida Arequipa y la calle Piura, donde está aquí el Hotel Habitat, que es donde nos estamos hospedando. Importante, nos estamos quedando a solamente dos cuadras del Parque Kennedy. Queremos a visitar más tarde dentro de la zona de Miraflores. Yo personalmente creo que hay tres zonas importantes para poderse hospedar si tú vienes a visitar a Lima. Evidentemente está la zona de Miraflores, que es un área como, pues, más fresona, como más fancy, más moderna, vaya, y más turística. Tenemos el área de la playa bastante cerca. Si a ti te gusta, pues, el camellón o te gusta hacer surf y estas cosas. Está el área del Barranco, que si quieren ver un poquito más de esta zona lo pueden encontrar en el canal de Plan B Viajero. Y este es un poquito como más hipster, más folclórica, colorida, muchos murales, mucha onda de cafecito por las noches, muy a gusto. Y por último sería la zona centro, que, pues, obviamente, es donde pueden encontrar más historias, museos, las calles que somos más entre tipo coloniales, por así decirlo. Y, bueno, esas serían como que las tres zonas principales. Nosotros nos quedamos en la de Miraflores y este es nuestro hotel. Aquí tenemos el estacionamiento. Tiene una pequeña área de juntas, como les digo, es un hotel estilo ejecutivo, que más que nada es para cuando vienes a trabajar. Tenemos una pequeña recepción por aquí. Y de aquí subimos. Si subimos un piso, llegamos al área del restaurante, donde los desayunos estilo buffet están de 7 de la mañana a 11 del día. O sea, ahorita no son horarios, pero más o menos podrán ver el espacio, ¿ok? También cuenta con un área con dos computadoras, por si tú necesitas descargar algo, utilizarlo. Y este es el área del desayuno. La barrita de buffet básicamente está allí. En las mañanas podrán encontrar cafecito, frutita, pancito, cereal, granola, etc. Vean qué bonito visto desde aquí. Aquí ya con esto se pueden dar una idea más o menos de la arquitectura, de lo que es el área de Miraflores. Todo es como que muy así, muy limpio. Y de este lado hay más. Hay otras alitas. Muy coquetas. Y hay un pequeño gym aquí también para que vengan a hacer algo de ejercicio. Y aquí andamos. Ok, corazones, ya salimos del hospedaje y caminamos literal unas dos cuadras, no mucho. Y hemos llegado al Parque Kennedy, que es un parque muy, muy famoso aquí en Miraflores. Porque es un parque de gatos. O sea, que van a encontrar gatitos en todas partes. Vean. Acaba de orinar. Me acaba de orinar aquí detrás. Pero es un parque muy famoso por eso. Es muy, 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 muy grande. Así que si quieren venir a visitar, pueden venir a diferentes pasos. Y cerca de aquí también hay lugarcitos como cafecitos y restaurantes muy bonitos. ¿Qué opinas de este parque? Emoción. Emoción pura. Gatos por todos lados. Es gatos por todos lados, literal. Es algo bien chistoso porque no es que se encuentren gatos en todas partes de Lima, como sería algo tipo Turquía. No, es única y específicamente en este parque. Así que si tú eres amante de los gatos, como aquí mi comadre, este es tu nicho. Este es tu punto. Y con eso terminamos este bello recorrido por Lima, Perú, Corazones. Esta es nuestra segunda vez de ambos chicos. Así que, ¿qué les ha parecido? Nos encantó, nos encantó. Lo vimos mucho más bonito que la última vez. Muy lindo volver, muy lindo volver a un país que nos ha tratado también como Perú. Y siempre es hermoso estar de regreso. No olviden que en la página de los chicos Plan B Viajero van a poder encontrar más de esta serie de Perú. Nos andamos turnando destinos, así que cosas que no vean aquí, las van a ver por allá. Vayan a seguirlos, a suscribirse y denle la campanita también por allá para que no se pierdan toda la serie de Perú de Plan B Viajero. Esto es Perú. Bye.